El día de hoy vamos a confeccionar un diseño precioso, es un vestido para niñas Vamos a utilizar esta tela, se llama Dacron, en algunos lugares También funciona algodón rígido, es una tela rígida, muy bonita, en color verde Cortamos la pechera, dos para la parte delantera, dos para la parte trasera En el patrón vamos a observar que también le colocamos un aumento en la parte trasera Para colocar botones y ojales Esta que tiene el aumento es para la parte trasera, ambas pecheras van forradas Para iniciar con la costura vamos a encarar las partes principales Y vamos a iniciar con costura recta por sisa y escote También del otro lado Para la parte delantera la tenemos por acá Vamos a realizar costura en sisa y en escote también, costura recta Muy bien, lista la costura, acá lo tenemos Dejando un centímetro, realizamos costura en escote y sisa Esto nos va a permitir Tener forrado esa parte Vamos a realizar unos pequeños piquetes Que nos van a permitir voltear con mayor facilidad Y obtener un buen resultado Recuerden también planchar Cada proyecto es muy importante planchar Las esquinas, los dobles Para que nos quede un bonito acabado Y que nuestros proyectos se vean presentables Y sean óptimos o dignos de venta Para poder vendernos También si lo vamos a hacer para nuestras pequeñitas Queremos confeccionar prendas De buena calidad Muy bien, vamos a ir realizando estos pequeños piquetes Sin llegar al hilo Por todo el contorno de sisa y escote Por toda esa curva Este vestido también lo podemos confeccionar En cualquier tipo de tela En chambray En algodón En dacrón En popelina En permalina También Se presta para realizar estos diseños Muy bien Por acá ya realizamos los piquetes El paso siguiente Es unir ambas piezas Trasera y delantera Y lo vamos a hacer de esta manera La parte delantera Vamos a voltearla O mejor dicho La parte trasera Que es la que está dividida Vamos a voltearla Volteamos hacia la parte principal Y vamos a introducir esta parte así Dentro de la parte delantera Colocando juntas Vamos a introducir por acá Para luego voltear Y nos quede forrada Completamente la pechera Pendientes de no quedar Ningún doblez por acá Para que el acabado sea más bonito Más profesional Extendemos muy bien esta parte Realizamos costura Por hombros Muy bien Extendemos bien esta parte Y realizamos costura recta Lista la costura Y ahora ya unimos La parte trasera Con la parte delantera Forrada Vamos a voltear Vamos a voltear Así nos va a quedar Atrapadita Bien bonita Recuerden Planchar Extendemos bien esta parte Y vamos a trabajar Con esta parte Trasera Esta es la parte trasera La cual tiene una abertura Para hojales y botones Y vamos a hacerlo De esta manera Vamos a unir Primeramente Laterales De esta manera Vamos a extender Así La parte de la abertura Trasera Para realizar costura Nos quede forrada También vamos a extender Esta parte De lateral Abrazamos La parte trasera Con la parte delantera Así Abrazamos Y pasamos Costura recta Al realizarlo De esta manera Vamos a obtener Una pechera Completamente forrada Lista la costura De laterales También de la abertura En la parte trasera Ahora si Vamos a voltear Fíjense que nos queda Cerradita Aparte de la sisa Parte interna Muy bonita Y parte principal Bonito acabado Muy bien Esta es La pechera Completamente forrada El paso siguiente Es trabajar Con la falda Por acá La tenemos Previamente cortada En el patrón Al final Vamos a observarlo Vamos a ver Cómo hacer Este corte Dejando partes Principales De cara Realizamos costura Por laterales También en el ruedo Realizaremos costura Con overlock Y puntada alta En la parte superior En la parte trasera Vamos a doblar A la mitad Para realizar un corte Primeramente Bueno Realizamos costura Por laterales También realizamos costura En el ruedo Con overlock Ahora si Vamos a realizar un corte Vamos a ubicar La parte trasera Colocando juntas Las costuras De laterales Vamos a realizar Por acá Por este doblez Una abertura De 6 centímetros Que nos va a indicar Que es la parte trasera Esta abertura Va a coincidir Con la abertura De la parte Trasera De la pechera Vamos a realizar Overlock Por esta abertura Y en la parte superior Vamos a realizar Puntada alta Por todo el contorno Lista la costura Realizamos una puntada alta Alamos el hilo Y obtuvimos unos lindos ruches Los fuimos distribuyendo Por todo el contorno En esta abertura Que realizamos Overlock Vamos a realizar Un pequeño doblez De un centímetro Hacia adentro El cual Vamos a abrazar Con la parte De la pechera Lo colocamos así Doblamos el centímetro Hacia adentro Sobre él Vamos a colocar La pechera Doblamos el centímetro Hacia afuera Hacia abrazando La pechera Y realizamos Costuras rectas Que coincidan Las costuras Del lateral De la falda Y lateral Del top Continuamos La costura Por todo el contorno También colocando Junta las costuras De laterales Continuando Hacia la parte Trasera Vamos a ir Realizando Costura recta Y overlock Por todo el contorno Al llegar acá En esta abertura Vamos a colocar Juntitas Así Muy bien Lista la costura Realizamos Costura recta Y overlock Por todo el contorno Uniendo así La parte de la falda Con la parte De la pechera En esta parte Recuerden que vamos A hacer el doblez Vamos A voltear Hacia la parte Principal Cerramos esta parte Así Y vamos a colocar Botones Y ojales En esta parte superior Vamos a colocar Ojales Y en esta parte interna Los botones Pueden ser la cantidad De tu preferencia También podemos Colocar broches En la parte Del medio Del vestido Justo a la mitad Le vamos a colocar Un detalle Acá tenemos Este Encaje O esta cinta Con margarita Fíjense que bonito Es muy fácil De conseguir En las mercerías Vamos a realizar Costura Para fijarlo Colocamos Tres botones De color blanco Para que haga juego Con las margaritas Ustedes pueden utilizar El color De su preferencia Tamaño Y diseño Realizamos Costura recta Realizamos un doblez En la parte del ruedo Y pasamos Costura recta Para el ruedo Bien De esta manera Confeccionamos Este vestido Para bebés De 9 A 12 Meses Ahora Vamos a visualizar Los patrones Acá lo tenemos En un pliego De papel Vamos a trazar Las medidas Para obtener Este bello diseño Vamos a trazar Primeramente Los márgenes Línea horizontal Y línea vertical En este pliego De papel En la unión De las dos líneas Vamos a colocar Un punto de partida Por acá Y este punto Vamos a medir Hacia adentro 10.5 centímetros Colocamos un punto Luego Vamos a medir 6 centímetros Y colocamos Un puntito Por acá De este punto Bajamos un centímetro Y trazamos Línea recta Para obtener El declive De hombros Desde el punto Inicial Vamos a bajar 6 centímetros Y colocamos Un punto Vamos a unir Con línea curva Estos dos puntos Para el escote De la parte trasera Y la parte Delantera De este punto De este punto De este punto Hacia afuera Vamos a aumentar 3 centímetros De la parte trasera Este es el aumento De la parte trasera Va a una abertura Por acá Luego De realizar Ese aumento Vamos Vamos a colocar A trazar Una línea De este punto Hacia adentro De 13 centímetros Colocamos Un puntito Y subimos 8 centímetros Vamos a trazar Una línea curva Para la sisa Uniendo los puntos Por acá De lateral Con el declive De hombros Le vamos a colocar Le vamos a colocar El centímetro Para la costura Por todo el contorno Para la parte trasera Y este doble Nos indica Que es la parte Delantera Recuerden que Vamos a cortar Dos Para la parte Delantera Y dos Para la parte Trasera Porque la pechera Va completamente Forrada Para la falda Vamos a trazar También los márgenes Línea horizontal Y línea vertical Colocando un punto De partida Por acá De este punto Vamos a medir 22.5 centímetros Y colocamos Un puntito De este punto Medimos 6.5 centímetros Y colocamos Otro puntito Luego bajamos 2.5 centímetros Por acá Y unimos los puntos Con línea recta Así Desde el punto inicial Vamos a bajar El largo total De la falda 30 centímetros De este punto Para trazar Esta línea Inclinada Realizamos Ese aumento De 6.5 centímetros Para bajar 27 centímetros Colocamos Un punto Y trazamos Línea curva En la parte inferior Por acá Va el doble De la tela Vamos a cortar Dos Parte trasera Y parte delantera Para la falda De este precioso Vestido El drop 20 kto Si S S S S ¿Pod